Bueno, hoy en esta edición central de Tele Regional estamos recibiendo al arquitecto Waldo Vela, director de la Intendencia de Río Negro del Área de Vivienda, porque en la próxima jornada se realiza la inauguración, o se inauguran, o se entregan las viviendas de realojo. Buenas noches, un gusto tenerte acá. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, primero que tendría que hacer es agradecer también la invitación, obviamente, pero también agradecer a las familias, las beneficiarias del programa, por ser parte de la alegría de ellos. También agradecer un poco quienes gestionaron este programa de relocalización, o sea, el programa de realojos, como fue el ex Intendente Oscar Terzai y hoy el Intendente Guillermo Lebrato. También agradecer lo que es la parte de obra de la Intendencia, digamos, y lo que son también las manes de obra municipal, que ha sabido sacar adelante problemas que surgen siempre en obra. Y bueno, mañana se entregan las viviendas, obviamente que hay una alegría inmensa, no solo de la familia, sino parte nuestra, de lo que es la vivienda, en lo que es política social, lo que tiene que ver, siempre es bueno entregar. O sea, nosotros, desde que estamos en este cargo, en este rol, digamos, en la Intendencia, me ha tocado ya inaugurar varias viviendas, más o menos cerca de las 400, 370, más o menos viviendas, en lo que es cooperativas y programas conjuntamente con el Ministerio de Vivienda. En este caso, específicamente, en lo que es el plan de realojo, ¿son familias que estaban ubicadas dónde? Y tienes en Villa Tranquila y Largodonera, ¿no? Básicamente son las que estaban más complicadas. Estamos hablando de 29 en una primera etapa. Esta primera etapa, que ya se combina mañana, son las 29, y después se pasaría a las 16, que serían ya en los terrenos de la feria, ¿no? O sea, ya se hizo en las gestiones del Ministerio para llegar, digo, esto está dentro del convenio del Ministerio, que son 45 viviendas, ¿no? 45 soluciones habitacionales. Quedan estas 16 que también, en principio, estaban aprobadas. Sí. Decimos en principio porque no sabemos cómo va a ser el tema presupuestal del Gobierno Central ahora, ¿no? Ojalá que sí, que se cumpla, ¿no? En este caso, de estas 29 familias, ¿qué contraspretación o qué tuvieron que hacer estas familias? Y bueno, ellas hasta hoy están haciendo trabajos en la parte, digamos, de pintura interior, la parte, digamos, de lo que es también exterior, lo que es el acondicionamiento del espacio, de lo que le va a formar un poco de verde, ¿no? No sé si has visitado el lugar. Hay viviendas que están un poco más elevadas, se le hicieron el acceso con escaleras, bueno, todo eso. Fue parte, digamos, de los trabajos que se le indicaron para hacerlo. En estas viviendas que se entregan, ¿son de dos dormitorios? ¿Cómo cuesta previo? Hay de un dormitorio de dos, tres y cuatro. Dependiendo de cada familia. Claro. La solución para la familia implica también un cambio de estilo de vida. Y sí, quien visitó, quien haya visitado Villa Tranquila o Lagodonera, se da cuenta del cambio que van a tener estas familias, ¿no? Las mismas familias, charlando con una obra ahí, se dan cuenta que el cambio es brutal, ¿no? Porque lo que es iluminación, ventilación y el tema privado también, ¿no? Que hoy en día, donde hoy viven, no carecen de eso, ¿no? La privacidad sobre todo. Más allá de la parte de la solución arquitectónica y de la vivienda, es una ayuda social. Me imagino que en políticas sociales se trabajó mucho también coordinadamente con vivienda, ¿no? Sí, claro. Ya desde antes, digamos, se trabajaba desde antes de comenzar las viviendas, la construcción, ya se venía trabajando. Y obviamente que posteriori... Y bueno, ahora estaría bueno también un poco el seguimiento, después que entregada, un tiempo para seguir apoyando a las familias, ¿no? Las familias que no son relojadas, o sea que quedan porque quedan 16, ¿dónde están viviendo? Y hay en distintos lugares, ¿no? El tema es que se logre llegar a esa construcción, ¿no? Que es lo más importante, digamos, ¿no? Creo que tendría que el gobierno central ponerse la mano y el corazón y llegar a cumplir este convenio, que es lo más importante, ¿no? Y los lugares donde actualmente estaban viviendo estas familias, ¿cuál es el destino que tiene pensado la Intendencia? Y mirá, bueno, la de Algodonera se está pensando, o sea, hay un anteproyecto de hacer un lugar estudiantil, de alojamiento, y quizás la de Villa Tranquila, estábamos pensando también en hacer algo tipo un edificio como para el comedor de Indas, digamos, ¿no? O sea, cambiarían las características de esos lugares de forma importante. Sí, sí, incluso ya, seguramente el juego viernes ya se empezaría a desmontar un poco el techo de Villa Tranquila y todo eso, ¿no? Pero más o menos, básicamente, es un lugar estudiantil para Algodonera y un edificio para el comedor de Indas, para Villa Tranquila. Recordemos que estos lugares surgieron como soluciones de tránsito o provisorias y se terminaron siendo las familias que... Quizás en su tiempo, éramos chicos nosotros, quizás fue una buena solución en su momento, que ya hoy no lo es, ¿no? Por la cantidad, porque las familias crecieron, porque van cambiando las costumbres. Pero bueno, por suerte hoy en día van a vivir en un lugar mejor, ¿no? Waldo, gracias por estos minutos, porque queríamos hablar y conocer un poco de lo que ha sido esto, que se va a estar inaugurando mañana a Canfra y Ventos. Nosotros hacemos la pausa y venimos para el cierre de Teleregional.